El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud registró 45 contagios nuevos de COVID-19. El índice de letalidad asciende a 3.07%. Desde que comenzó la contingencia, la entidad ha reportado 249.472 contagios y 7.709 decesos. De los recientes casos, 29 se dieron en San Luis Potosí, uno en Soledad de Graciano Sánchez, tres en Cedral, uno en Vanegas, uno en Ciudad Fernández y 10 en Ciudad Valles. Los estudios de caso 29 se dieron en mujeres y 16 en hombres, cuyo rango de edad va de seis meses a 66 años. Actualmente, una persona se encuentra hospitalizada, misma que se reporta grave. El personal de salud pide no caer en exceso de confianza. Con imagen Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.